Buenas noches John, Rocío Hermosilla, hola, buenas noches, Bárbara, buenas noches, por acá está Jimena Aguilera, buenas noches, Paola, buenas noches, Emilia, buenas noches, Emilia, Ignacio Rodríguez, buenas noches, Ignacio, por acá está Alicia Alin, buenas noches, Marcela Carrillo, buenas noches, Paola, disculpe profesora, estaba con una neumonía muy seria, guau, y recién hoy ya estoy bien, perfecto Paola, espero que te hayas recuperado, por supuesto cuídate, recuerda que todo por supuesto queda grabado para que tú te puedas poner al día. Paola, me dices, pregunta, pregúnteme, por mientras voy a proyectar el ciclo de estudios, buenas noches a todas las personas que van llegando el día de hoy. Por aquí, buenas noches, Cleve. Muy bien, como ustedes ya saben, todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor, hoy nos corresponde la sesión número 9, que habla sobre informaciones importantes, es el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Quiero recordarles a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test, realicen muchos test, muchos, muchos test, ojalá más de 100, siempre es lo que recomendamos nosotros. Por supuesto, lean el libro, vayan leyendo un capítulo al día y participen de las clases, que es aquí donde todo se aclara a veces lo que no comprendemos en la lectura. Muy bien, perfecto, buenas noches por acá las personas que van llegando, Bárbara Leighton, buenas noches, Paola. ¿Cómo lo puedo hacer? Tenía la segunda prueba hoy y no pude ir porque estoy con licencia médica. Lo que hice fue enviar mi certificado médico a dirección de tránsito. Está súper bien, Paola, súper bien. Lo que tienes que hacer, Paola, si ya enviaste el certificado médico a dirección de tránsito, tienes que presentarte cualquier día. Ahora, mira, todo depende mucho de los municipios. Quiero contarte y contarles a todos que muchas veces los municipios actúan de forma distinta unos con otros. Uno cree que todas las municipalidades actúan igual y la verdad es que no. La verdad es que todos los municipios como que tienen sus propias reglas y normas. Entonces, yo te sugiero, Paola, que te presentes un día de la semana a rendir tu segunda oportunidad, pero con tu certificado médico, que deberían tomarte la prueba. Si no te la toman porque no tienen cupo, te van a decir para qué día te vuelvas a presentar. Pero si te presentas, no debería haber problema, salvo que ese municipio en particular tenga algún tipo de normativa para ese tema. Pero por lo menos nosotros acá en las municipalidades que trabajamos, la verdad es que cuando las personas se presentan con su certificado, les toman de igual forma la prueba. Así que me imagino que no debiese haber problema. Ricardo Cuellar, buenas noches. Cleber, una consulta. O sea, yo me inscribí en la escuela, ellos me llamarán cuando voy a dar la prueba, ¿cierto, profesora? Sí, pero depende de tu escuela, Cleber. No todas las escuelas tampoco funcionan igual. Ya cada escuela tiene su propio sistema de funcionamiento. En nuestro caso, por ejemplo, en práctica que es, vamos coordinando con nuestros alumnos la fecha de examen y, por supuesto, les vamos recordando cuando les toca. En este caso, tú tienes que preguntar claramente en tu escuela cuál es la fecha que a ti te va a tocar dar la prueba. Trata que te digan una fecha fija para que tú también te puedas organizar, porque tampoco es la idea que te digan de un día para otro que te va a tocar dar la prueba. ¿Ya? Entonces, coordínalo directamente con tu escuela de conductores. Sí, dígame ya, Paola. Eso era lo que te tenía que decir. Cecilia, buenas noches. Víctor, buenas noches. Oquis, yo lo mandé, pues, leí la ley. Gracias, profe. Yo tengo una semana más de licencia en casa y sin salir. Gracias, profe. Recuerda que para presentarte, Paola, recuerda que para presentarte la segunda vez, tienes un plazo de 25 días hábiles. ¿Ya? Ahora, ese plazo se pudiese extender en caso que tú presentes este certificado médico. ¿Muy bien? Gracias por acá. Bárbara, profe, es mi primera vez que me conecto a una clase. Y la verdad es que me cuesta mucho el tema del estudio. Todavía no apruebo ningún test y el martes doy la prueba. Bárbara, vamos a seguir estudiando. Trata de, mira, si no te funciona la lectura, trata de hacerlo con los videos. Nuestra página tiene muchos videos de apoyo. Es muy bueno que lo hagas. Y trata lo posible de ir viendo y haciendo harto test, ya que son las mismas preguntas que en este caso van a aparecer en tu examen. ¿Ya? Gracias, Dade. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Dade. Bárbara, muchas gracias. Perfecto. Vamos, entonces, a estudiar el día de hoy. Informaciones importantes. Muy bien. Buenas noches a todas las personas ya que se van conectando. Ah, les recuerdo que mañana viernes, hoy día nosotros terminamos el libro del conductor, porque mañana viernes vamos a estudiar la pauta del examen práctico. Vamos a estudiar punto por punto, ¿qué es lo que te van a evaluar cuando te subas al vehículo? ¿OK? Entonces, es súper importante porque son hartos detalles. Uno cree que es llegar y subirse al vehículo y nada más. Y no es así. Hay que preocuparse de varios detalles en el examen práctico, y eso lo vamos a ver mañana. Y desde el lunes de la próxima semana, desde ese día lunes, volvemos a comenzar desde la sesión número uno. Así que todas las personas que tienen sesiones atrasadas o que están ingresando hoy día por primera vez, y todo eso, por supuesto, se pueden seguir conectando desde la próxima semana también, ya que ahí, por supuesto, vamos a repasar las sesiones que, en este caso, en realidad empezamos de nuevo el libro del conductor. Y si alguno de ustedes ya participó de este ciclo, ya ha participado de dos, tres ciclos, y quiere volver a participar del otro ciclo, no hay ningún problema, ¿ya? Excelente. Gracias, Paola. Perdí una semana. Sí, Samuel, buenas noches. Vamos a ver. Comencemos entonces. Perfecto. Por aquí está nuestra página de estudio. Les recuerdo a todos y a todas. Buenas noches, 1, 2, 3, 4, 5. Les recuerdo a todos y a todas que nuestra página oficial desde donde estudiamos nosotros es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Y aquí, por supuesto, nos vamos a donde dice temario P. Y aquí buscamos el capítulo que nos corresponde el día de hoy, que es informaciones importantes y ponemos leerte mal. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Buenas noches, Yolvis. Muy bien. Informaciones importantes. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué vamos a aprender? Este es el último tema del curso para la obtención de la licencia clase B. Vamos a tratar informaciones importantes, como la actuación que debemos llevar a cabo en caso de siniestro de tránsito, especialmente si alguno de los vehículos involucrados transporta mercancías peligrosas y también los documentos que todo vehículo debe llevar. Ahí tenemos, por supuesto, a nuestro profesor Matías, Autoscuela Online. Y aquí nos vamos. ¿Cómo tenemos que comportarnos en caso de siniestro? Fíjese que la ley nos obliga a detenernos a personas que han participado en siniestros de tránsito, con o sin culpa en la causa, en que resulten personas lesionadas o muertas, para prestar ayuda que fuese posible y dar cuenta a la autoridad policial más cercana. Vamos a agrandar un poquito más por aquí. El incumplimiento se va a sancionar dependiendo de los daños que cause con qué. Con multas, suspensión de licencia, inhabilidad perpetua para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva. Les recuerdo que el tipo de sanción depende mucho de, en este caso, el tipo de falta que cometió. Y también, si la persona ha consumido o no ha consumido alcohol cuando causó un siniestro. Ya que cuando, si la persona está bajo los efectos del alcohol, les recuerdo que ahí comienza a actuar la ley Tolerancia Cero y la ley M. ¿Qué tenemos que hacer todos los conductores en caso de siniestro de tránsito? Siempre detener la marcha, prestar ayuda al que fuese el posible afectado, y, por supuesto, dar cuenta a la autoridad policial sobre el hecho. No dar aviso a la autoridad y fugarse es un delito que puede llegar hasta la pérdida de por vida de la licencia de conducir, además de penas de cárcel efectiva por lo menos de un año. Elisa, ¿qué es un siniestro? Un accidente, Elisa. El libro del conductor ocupa muy pocas veces la palabra accidente. Ya el libro del conductor cambió la palabra accidente por siniestro de tránsito o es igual que accidente de tránsito. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer al detenerse para ayudar en caso de siniestro o en caso de accidente? Primero, los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa, por lo tanto, si yo voy a ayudar, tengo que hacerlo con precaución ya que en este caso se podría causar otro accidente si yo quedo, por ejemplo, estacionado de una mala forma. Bien, avisar a los demás con luces del vehículo y artículos reflectantes. En este caso estamos hablando de los otros conductores. Muy bien, en este caso tenemos que avisarles que hay un siniestro en esta parte. Apagar motores de los vehículos y, por supuesto, no fumar. ¿Qué primeros auxilios tenemos que hacer en caso de siniestro de tránsito? Buenas noches, Pilar. Primero, ante personas heridas, primero tenemos que no moverlas. ¿Ok? No trasladarlas ni moverlas. El libro del conductor es súper enfático en decirnos que no traslademos a las personas en vehículos particulares. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo decido trasladar a una persona en un vehículo particular, es probable que al moverlo o al moverla vaya a causar más daño del que ya tiene. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, si la persona está muy herida y fallece en el trayecto, por supuesto van a haber muchos temas legales que usted va a tener que ver posteriormente. Muy bien, entonces el libro del conductor siempre nos recomienda lo posible de esperar, por supuesto, los servicios de emergencia. Buenas noches, Sayuri. Solo podremos mover a algún herido, excepcionalmente, ante peligro de incendio, explosión o atropello. Si el vehículo usted ve que en este modo hay un peligro de incendio, claramente sí o sí hay que moverlo de la forma más delicada posible. Háblenles con calma y denle seguridad. Recuerde que la persona está angustiada, tiene miedo y claramente nuestra participación en esta ayuda tiene que ser efectiva y tenemos que tratar de calmar a las personas. Evite movimientos innecesarios. Mantenga a la persona abrigada y cómoda. No abandone, a menos que lo haga para pedir ayuda. Y no les dé nada de beber y tampoco de comer. Bien. ¿Qué tenemos que hacer si se ha detenido la respiración? Limpie la boca del herido, retirando cualquier objeto que pueda obstruir su respiración como prótesis dentales e incluso tierra. Muy bien. Entonces, si se ha detenido la respiración, limpiar, por supuesto, ver que no haya ningún cuerpo extraño. Libere su cuello de ropa o elementos que puedan obstruir la respiración. Si es posible, lentamente póngalo de lado. Podría mejorar su color y respiración. Pero si no mejora con este paso, aquí el libro del conductor dice, dele respiración artificial. A ver, también, yo creo que varios me han escuchado ya anteriormente decir esto, pero les cuento que siempre en los ciclos de estudio me encuentro con harta gente que son trabajadores de la salud, ya sea enfermeros, TENS, etc. Y siempre me corrigen que esto ya no se hace, ya esta maniobra ya no se hace, lo que vamos a leer ahora. Y efectivamente, es probable que ya no se haga, que esto ya no se puede hacer. Pero, tengo que decirles que el libro del conductor todavía no actualiza esta información, por lo cual, si dice que hay que darle respiración artificial, es lo que tenemos que marcar en el examen, ya que esto no está actualizado. Bien, justamente esta parte. Ahora, la respiración artificial no es lo mismo que el masaje cardíaco. El masaje cardíaco es cuando se presiona el pecho, ¿ok? El libro del conductor no habla en ninguna parte de hacer masaje cardíaco. No lo dice. Solamente habla de respiración artificial. ¿Y cómo se realiza esta maniobra? Apretando sus fosas nasales con una mano y levantando la barbilla con la otra. Debe introducir aire en su boca hasta que el pecho se expanda. Luego, deténgase y repita el procedimiento cada 4 segundos hasta que la víctima logre respirar. Es posible insuflar aire por la nariz de la víctima y especialmente en el caso de niños, por la boca y la nariz al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer si la persona está inconsciente pero respira? El movimiento puede dañar mucho más una espalda lesionada, por lo tanto mueva a la víctima solo en caso de peligro. Si la respiración se dificulta o se detiene, repita el procedimiento anterior. ¿Cuál es el procedimiento de dar, en este caso, la respiración artificial? ¿Qué tenemos que hacer si la persona está sangrando? Aplicar presión manual firme sobre la herida, usando de preferencia un material limpio sin presionar algún cuerpo extraño en esta. O sea, si la persona tiene incrustado, por ejemplo, un vidrio o cualquier cuerpo extraño, no se debe presionar sobre eso. Claramente vamos a causar más daño del que ya tiene. Coloque una venda o paño largo. Otra cosa, el libro del conductor dice que si lo que está sangrando es una extremidad, que puede ser un brazo o una pierna, también lo que tiene que hacer usted es elevar la extremidad. ¿Bien? ¿Cómo tenemos que ayudar a heridos o lesionados en caso de siniestros de tránsito? No darles alimentos ni bebidas. No traslade heridos en vehículos particulares, por lo que les mencioné anteriormente. Y tampoco, en el caso de un motociclista, no quite el casco. Si se trata de un motociclista, recuerde que los daños que tienen generalmente los motociclistas son mucho, mucho mayores. ¿Muy bien? Perfecto. Y aquí tenemos un video de apoyo, por supuesto, para que lo puedan revisar en algún momento de estudio personal. Nos vamos ahora a un siniestro con un vehículo que transporta cargas peligrosas. En las vías es posible encontrar vehículos que transportan cargas peligrosas, como compuestos explosivos, inflamables o corrosivos, entre otros. Todos estos vehículos deben llevar rótulos especiales que especifican lo que transportan, tal como lo vemos en esta imagen. Los camiones, en este caso, que van cargados, deben llevar este rótulo, que puede decir que lleva algún elemento radioactivo, líquido combustible, veneno, o también pueden llevar explosivos. ¿Qué tenemos que hacer en caso de siniestro con un camión que transporta estas sustancias peligrosas? Primero, mantener una distancia prudente. Evite ubicarse en una posición en que el viento pueda transportar sustancias hacia usted. No fume ni encienda ningún tipo de llama. Advierta a los otros usuarios del peligro. Y dé aviso a la autoría competente informando lo que señalan los rótulos. Muy bien, en este caso ahí tenemos una imagen, por supuesto, que dice que en este caso lo que traslada este camión es un líquido, en este caso, inflamable, ¿verdad? ¿Cuál es la autoría competente? En este caso se puede llamar a carabineros o también a bomberos. Nos cambiamos de tema y nos vamos a las disposiciones aplicables a los vehículos. ¿Qué significa esto? Es toda la documentación legal que todos los vehículos deben tener. Todos los vehículos motorizados no pueden circular sin Placa patente Permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad Certificado de un seguro obligatorio de accidentes personales o también llamado SOA Certificado de revisión técnica o de homologación Los que deben encontrarse siempre vigentes Muy bien, vamos a ver cada uno de ellos. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal que un vehículo sea retirado de la circulación por la autoría fiscalizadora quedando éste a disposición del juzgado de policía local que corresponda. ¿Qué es la Placa Patente Única o también llamada PPU? Es el distintivo que permite individualizar al vehículo. Primero, son otorgadas por el Registro Civil e Identificación de Chile. Son únicas e intransferibles. Al momento de adquirir un vehículo debe inscribirlo a su nombre. La nueva ley patente cero días que dice que hace obligatorio incluso para automóviles nuevos el contar con la placa patente a la hora de salir a la calle y serán las automotoras quienes estarán obligadas a entregarla junto con el automóvil que vendieron. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que antes que apareciera esta ley uno podía comprarse un vehículo en una automotora y uno tenía un plazo de hasta cinco días hábiles para andar sin patente porque en esos cinco días hábiles tú tenías que hacer el trámite en la municipalidad para poder sacar o poner en este caso tu patente. Pero cuando apareció esta ley dijeron no, como ya hay tanto vehículo sin patente entonces vamos a, si usted se compra un vehículo usted debe salir de la automotora por supuesto ya con la patente instalada. ¿Muy bien? Ya con la patente instalada. El circular sin placa patente pasa a ser una falta gravísima con multas que van entre las 1,5 a 3 UTM. Atención con el tipo de falta que es pregunta de examen. Vámonos al permiso de circulación. El permiso de circulación es un impuesto. Es un impuesto anual que todos los dueños de los vehículos motorizados deben pagar a las municipalidades. Autoriza que los automóviles, camionetas, motos y otros puedan circular en forma legal por las calles del país. Certificado es el documento que entrega a las municipalidades y debe portarse en el vehículo al momento de transitar por las vías. ¿Cuál es el certificado? Este que vemos en la imagen. Padrón, revisión técnica y SOAP. Para obtenerlo debe estar toda esta documentación al día. Veamos, ¿qué más podemos saber del permiso de circulación? Todos nosotros tenemos que sacar o renovar este permiso de circulación en el mes de marzo. Tú tienes del 1 al 30 de marzo para poder gestionar este trámite. Lo puedes hacer de manera presencial en unas casetas que ponen siempre las municipalidades y o lo puedes hacer de manera online. ¿Ok? Para presentarte a sacar el permiso de circulación te van a pedir esta documentación. El padrón, que es el documento que dice quién es el dueño del vehículo y, por supuesto, los detalles del vehículo, el número de chasis, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también la revisión técnica que tiene que estar al día y el SOAP, que es un seguro obligatorio que lo vamos a ver más adelante. Usted presenta esta documentación y, por supuesto, paga este impuesto. Generalmente, los precios varían. ¿De qué depende? Del modelo del vehículo y del año del vehículo. Mientras más nuevo es el vehículo, más caro es este impuesto. ¿Ok? Así que, para que lo tengan presente. Cleber me dice, si nos piden los policías de tránsito, de transportar a heridos, a ver, de nuevo, si nos pilla, eso es, si nos pilla los policías de tránsito, transportar a heridos, si no hay ambulancia, ¿hay sí o no, profesora? Es que lo que pasa, Cleber, mira, la decisión de trasladar a los heridos en vehículos particulares ya pasa a ser netamente de los acompañantes y la familia. Muchas veces creo que es válido que pensemos, y que quizás nos ha pasado, que en algún tipo de siniestro los servicios de emergencia a veces se demoran a la hora. ¿Ya? Y uno decide mejor trasladar a la persona. Pero si usted va a realizar ese traslado, es muy importante que usted sepa que todo lo que acabamos de explicar anteriormente, ya que ojalá no se haga. Pero si carabineros, te sorprende que tú vas trasladando un herido de urgencia, no te va a detener para sacarte un parte, ya que el herido tiene que llegar lo más rápido posible. Lo más seguro es que te acompañe al servicio de emergencia. Muy bien. Sara, el padrón solo es totalmente necesario si harán cambios de nombre o características del vehículo. El padrón solo es totalmente necesario si harán cambios de nombre o características del vehículo. Sí, Sara. Justamente iba a mencionar lo mismo. Fíjese que el tema del padrón en algunos municipios los piden y en otros municipios no lo piden, ya que toda la información, por supuesto, que se encuentra en el sistema. Ya, pero en este caso, si usted va a hacer cambio, algún tipo de cambio de nombre porque hizo una transferencia del vehículo, se tiene que hacer antes, en este caso, del permiso de circulación. Dade. Hola, profe. ¿Hay que llevar todos los papeles en los vehículos? Mira. Eh... A ver. Si un carabinero te fiscaliza y tú no tienes los papeles impresos, pero los tienes en el celular, yo hasta donde he visto las fiscalizaciones, sí los acepta. Pero si tu celular no te abre, no te carga el internet, y no pudiste ver los papeles porque el internet no te funcionó, el carabinero tiene todo el derecho de multarte. Ya, no te va a esperar eternamente hasta que te cargue el internet. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo siempre recomiendo, ¿saben qué? Siempre es bueno andar con los papeles impresos. Es mucho más fácil, es mucho más cómodo y seguro. ¿Ya? Eh... Pero hasta donde... Si tú no quieres imprimirlo, lo puedes tener en el celular, pero ojo, que si no te funciona el celular, tienen todo el derecho a multarte. ¿Ok? Cleber me dice, ¿por qué he visto, profesora? Por eso le digo, acá en Chile, también en Perú. Sí, Cleber. Sí. ¿Se pueden descargar los documentos de la web? Cuando tú pagas el permiso de circulación de manera online, el documento te llega a tu correo electrónico y ahí tú lo puedes descargar inmediatamente, Colompa. Igual que el SOAP. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, estábamos en el permiso de circulación, nos vamos ahora a la revisión técnica. Ya, la revisión técnica tiene que ser sí o sí presencial. Ya, esto no se puede hacer online porque usted tiene que llevar el vehículo a una planta de revisión técnica. ¿Ok? El chequeo general anual, eso es, un chequeo general anual del vehículo. permite validar el buen estado del vehículo motorizado y proteger el medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos de seguridad y de emisiones. El vencimiento de estos corresponde al último dígito de la placa patente. ¿Muy bien? Entonces, por ejemplo, si su dígito último termina en cuatro, usted tiene que, tiene todo el mes de julio para realizar este trámite. Si su último dígito termina en tres, tiene todo el mes de junio para realizar este trámite. Muy bien. Les recuerdo que el mes de marzo no aparece porque, recuerde que ese es el mes de las revisiones técnicas, perdón, de la permiso de circulación. Y el mes de diciembre tampoco aparece porque generalmente como final de año hay mucha congestión y generalmente las plantas ocupan ese mes para poder hacer algún tipo de evaluación, algún tipo de reestructuración en las plantas y mantención. ¿Ok? Vamos a ver. Vámonos al SOAP. El SOAP es el seguro obligatorio de accidentes personales. Es un seguro obligatorio para transitar por las vías del país y tiene una validez de 12 meses. ¿Cuándo se renueva? Se renueva en conjunto con el permiso de circulación porque usted cuando vaya a sacar el permiso se le va a vencer inmediatamente el SOAP justamente ese mes. Entonces usted se debe renovar antes de ir al permiso de circulación. ¿A qué personas cubre el SOAP? Al conductor del vehículo, a las personas transportadas o pasajeros del vehículo y cualquier tercero afectado en un siniestro de tránsito que haya intervenido en un vehículo asegurado mediante SOAP. O sea, el SOAP solamente cubre los daños a las personas, no a los vehículos ni tampoco a la propiedad pública o privada, ¿bien? Solamente a las personas, ¿ok? El SOAP, como dice su nombre, es un seguro obligatorio de accidentes personales, no es un seguro voluntario, es obligatorio. ¿Cuáles son los montos del seguro? Cubre muertes hasta 300 UF, incapacidad permanente total 300 UF, incapacidad permanente parcial hasta 200 UF y gastos médicos y hospitalarios hasta 300 UF. Lo importante es que la ley dice que tiene un año para cubrarlo. ¿A qué te refiere, a qué documento te refieres, Paola? Hay excepciones. Al SOAP, sí. qué bueno lo que exige, si no se pierde. Efectivamente, en el caso de un siniestro, como dice Paola, tienes un año para hacer, por supuesto, el trámite de este seguro, si no, el SOAP se pierde. Claramente, gracias Paola por eso. Y hay gente que no sabe. Y justamente, gracias por informarlo porque no los teníamos mencionados justamente en la lectura. y aquí está el SOAP. Ya, como ya les decía, es el seguro obligatorio de accidentes personales, es obligatorio. Existen también seguros voluntarios, que esos seguros, como dice la palabra, usted sabe si los contrata o no. Esos seguros voluntarios te cubren, en este caso, los daños a los vehículos, los daños a la propiedad pública y privada y también la mantención del vehículo. Pero eso, para eso, tú tienes que pagar una prima mensual. Ya, tienes que pagar una prima mensual que te va, que te mantiene este seguro durante el tiempo que tú determines. Muy bien. Entonces, ¿qué es responsabilidad del conductor? Mantener su vehículo en buen estado, conocer y cumplir las normas del tránsito, actuar con respeto por todos los usuarios de las vías y en ningún caso comportarse de forma violenta, portar la licencia de conducir vigente y en buen estado. ¿Qué es la licencia de conducir? Es el documento que le autoriza hacer uso del vehículo, por lo tanto, es su obligación portarla siempre mientras conduce, excepto cuando. Esté retenida y en su reemplazo puede exhibir un permiso provisional otorgado por los tribunales, una boleta de citación al juzgado. ¿Cuándo pasa esto? Cuando te pasan un parte, ya cuando te pasan un parte, te retienen la licencia y te entregan este documento. Y aquí está, por supuesto, la licencia que todos ustedes van a tener prontamente. Esperemos que así sea. ¿Cuándo se suspende o se cancela la licencia del conductor? La licencia de conductor es suspendida cuando su titular es sorprendido conduciendo. Bajo los efectos del alcohol, se suspende por tres meses. En estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que son las drogas, se suspende por dos años. Estos periodos se ven aumentados en caso de reincidencia o se ocurre un siniestro y resultan personas con lesiones menos graves, graves o muertas, pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir. ¿Ok? También las licencias se suspenden entre 5 y 45 días cuando su titular es sorprendido conduciendo o es responsable de una infracción gravísima. ¿Cuáles son las infracciones gravísimas? Conducir haciendo uso del celular, a menos que se trata de un sistema de manos libres que lo dice la ley Nochar. Sanciones económicas y también suspensión de licencia, ya que esta ley tipifica el uso del celular al conducir como una falta gravísima, equivalente a pasarse una luz roja. ¿Muy bien? Exceder en más de 20 kilómetros un límite de velocidad máxima. En este caso, si tú, por ejemplo, estás circulando en zona urbana donde el máximo son 50 kilómetros por hora, claramente si te excedes es una falta gravísima. No detenerse ante una luz roja del semáforo, gravísimo. No detenerse ante una señal PARI, eso es gravísimo también. Llevar menores de 12 años en los asientos delanteros. Llevar menores de 8 años, inclusive o estatura de 1,35 y 33 kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil. Todo esto es falta gravísima. De igual modo, una licencia suspendida por la acumulación de dos infracciones gravísimas o graves en un periodo de 12 meses. Claramente, fíjese que no es lo mismo, acá dice la licencia se suspenda entre 5 y 45 días. A ver, ¿quién determina eso? Ya, ¿por qué? No es lo mismo que te suspendan la licencia 5 días o que te la suspendan 45 días. ¿Ya? ¿Quién lo determina? Eso lo determina claramente un juez, un tribunal, ¿ok? Ellos te dicen cuánto tiempo va a ser suspendida la licencia. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos para un conductor acompañante de un menor de 17 años? Un joven de 17 años puede tener la licencia clase B siempre que cuente con la autorización de sus padres, apoderados o representantes legales y haya aprobado y haya aprobado un curso en una escuela de conductores. Hasta que el menor no cumpla los 18 años, siempre deberá conducir acompañado en el asiento delantero. Debe tener una licencia de conductor que habilite a conducir los tipos de vehículos autorizados para clase B. o sea, tiene que tener licencia de conducir y además ese acompañante la licencia de conducir la tiene que tener por lo menos con una antigüedad de 5 años. Esos son los requisitos para un conductor de 17 años. Vámonos ahora al tránsito y medio ambiente. Yo, Colomba, tú eres de 17. Recuerda que además Colomba, cuando te presentes y le recuerda a todas las personas cuando se los las personas de 17 años se presenten a rendir el examen tienen que llevar la siguiente documentación. Tienen que llevar un permiso notarial de sus padres o tutores que diga que los autorizan a conducir. Tienen que llevar también los anexos que te entregan en la municipalidad que usted tiene que llenarlos. Tienen que llevar un certificado de la escuela de conductores que dice que usted cumplió y terminó un curso para conducir. ¿Ok? Y además tiene que llevar por supuesto su certificado de estudio que diga que usted por supuesto está estudiando o que ya cumplió el octavo básico. Muy bien. Así que ojo con la documentación. Tránsito y medio ambiente. Ok, gracias profe. Es importante recordar que una adecuada educación vial le permitirá el desarrollo de una conducción segura que es la base de la conducción eficiente. Todo ello contribuye a mejorar la convivencia vial y disminuir el impacto negativo que provocan los vehículos motorizados en el medio ambiente. ¿Cómo contaminan el medio ambiente los vehículos? Vamos a ver. Fíjese que el óxido de carbono es el que siempre aparece o también aparece llamado como monóxido de carbono. ¿Ya? Esto influye en el sistema cardíaco y vascular. Es el gas que emite el tubo de escape. La primera señal de intoxicación son los vómitos y el dolor de cabeza y contribuye a la formación de gases de efecto invernadero en el medio ambiente. Muy bien, los otros que aparecen bastantes son los hidrocarburos. ¿Cuáles son los efectos en las personas? Algunos hidrocarburos son cancerígenos. Dificultad para respirar, fiebre, tos, entre otros. Los hidrocarburos también forman oxidantes fotoquímicos que pueden provocar daños en bosques y cultivos. Bárbara Leiton me dice para la prueba de manejo municipalidad ya también debe ir acompañado por un adulto la persona de 17 años no Bárbara no tiene que ir acompañado del adulto ya que va con el examinador municipal al lado y él es el que cumple esa función al momento del examen. El plomo es un metal pesado que provoca lesiones en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación? Hipertensión arterial, dolor articular, muscular, dolor de cabeza, dolor abdominal, trastornos del estado de ánimo, entre otros. El impacto en el medio ambiente por supuesto que afecta a la atmósfera, al suelo y al agua. Muy bien. ¿Cómo impacta nuestra forma de conducir en las emisiones contaminantes? Por supuesto, altas velocidades claramente se producen grandes emisiones contaminantes aparte de aumentar también el consumo de combustible sobre todo en las aceleraciones. A velocidades bajas o cambios bruscos provocan mayor emisión de contaminantes sobre todo cuando aceleramos y frenamos a cada rato. Botamos en un taco por ejemplo. Las fuertes aceleraciones también aumentan la emisión de contaminantes. Atención, si de su vehículo sale humo muy negro por el tubo de escape puede ser porque el filtro de aire esté sucio. ¿Cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestros vehículos? Atención que es pregunta de examen. Primero, evitando acelerar bruscamente o acelerar solamente cuando es necesario. Realizando cada maniobra paso a paso sin forzar el vehículo y sus sistemas. Conducir de manera tranquila y delicada tratar como se dice tratar el vehículo con cariño. ¿Ok? Frenando suavemente. Evitando la circulación por vías congestionadas y evitando también sobrecargar el vehículo. Muy bien. Perfecto. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Aquí está por supuesto un video de apoyo otro video de apoyo. Tenemos aquí la normativa legal que habla por supuesto que sustenta toda la información de este contenido. No es necesario que la lea pero sí es importante que usted sepa que todo esto viene de la ley. ¿Ok? Y por supuesto tenemos un video de apoyo mío. Aquí aparezco de nuevo. Entonces si se le olvidó algo por supuesto que puede reforzar mediante este video. Aquí está el profe Julio por supuesto también si tiene algunas preguntas. Desde la unidad vamos a hacer algunas preguntas que me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta. Jolvis me dice pregunta para rendir el examen práctico ¿le facilita a la municipalidad un auto para la evaluación? No Samuel yo hasta donde sé no conozco municipios que faciliten el vehículo no sé si ustedes conocen alguno ya si alguno de ustedes conocen algún municipio pero hasta donde sé ningún municipio presta vehículos ¿ok? Sí te lo puede prestar en la escuela de conductores Samuel con el curso sí no sé dónde será dónde será eso pero hasta donde sé cada persona lleva su vehículo o si usted está en una escuela de conductores ellos te facilitan el vehículo para que tú puedas dar el examen en el auto escuela ¿ok? pero los municipios no tienen vehículos para prestar cada persona lleva su vehículo de la escuela o de la escuela de manejo claramente que sí Sara en algunas escuelas facilitan otras te lo arriendan más o menos ¡guau! no sabía eso Angie solo un caso que aprueben todo en la escuela de conductores claramente ok gracias perfecto primera pregunta de hoy usted se encuentra en el lugar de un accidente ¿qué hace para ayudar de mejor forma a una persona herida que está con una fuerte hemorragia en la parte inferior de una pierna? atención que esta es multirespuesta que usted puede marcar más de una alternativa a la siente y le da de beber algo caliente para tranquilizar b aplica presión manual firme sobre la herida con un paño limpio y luego la venta c si un brazo o pierna está sangrando elévela para reducir el sangramiento recuerden que pueden marcar más de una respuesta perfecto letra b y c y eso es correcto lo que no tenemos que hacer es por supuesto darles algo de beber o de comer ¿tú bien? siguiente pregunta en caso de accidente vehicular el seguro obligatorio de accidentes personales cubre los daños a los vehículos involucrados a si hasta un 50% de los daños siempre y cuando se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana al lugar del accidente b si hasta un 25% de los daños siempre que se deje constancia respectiva en la unidad policial más cercana al lugar del accidente c no pues solo ampara los riesgos de muerte y lesiones de personas a consecuencia del accidente claramente que no ¿verdad? John me dice cuando en el examen tenemos preguntas multirespuestas y no las marcamos todas ¿se cuenta como mala o se da fracción del puntaje? John en el examen no te van a aparecer igual que aquí en los test nuestros ¿ya? te van a aparecer no sé alternativa A tanto tanto B pero en el por ejemplo alternativa C te van a aparecer todas las todas las anteriores y la alternativa D va a decir B y C ejemplo siempre vas a marcar una respuesta no aparecen multirespuestas como las tenemos acá ¿ok? muy bien usted me dice que es la letra C y eso es correcto muy bien ¿puede usted conducir un vehículo de distinto tipo la licencia que posee por la vía pública en alguno de los siguientes casos ahora esto quiere decir no sé a lo mejor ¿puedes tú con la licencia clase B manejar un camión en alguna emergencia? A en ningún caso B sí en zonas no controladas C sí para efectuar viajes cortos claramente que no puede en ningún caso nosotros nosotros no podemos conducir otro vehículo que no esté dentro del grupo de los vehículos de clase B usted llega al lugar del accidente en el que participó un camión cargado con productos químicos peligrosos ¿qué debería hacer usted antes de llamar al 133 de carabineros? A averiguar de qué clase de producto químico se trata mirando los rótulos y letreros que tiene el camión B tratar de mover el camión C tratar de diluir los productos químicos con agua D tratar de evitar que los productos químicos se sigan derramando profe los gases que suelta el auto y los efectos producen que suelta el auto aparecen en la prueba si Emilia el óxido de carbono si te va a aparecer en el examen es muy probable muy bien averiguar de qué clase y eso es correcto letra A claramente por ningún motivo podemos mover el camión menos diluir los productos químicos y tercero tratar de evitar que los productos se sigan derramando menos todavía ok por último aquí también es multirespuesta que usted puede marcar más de una alternativa qué documento es necesario para obtener el permiso de circulación de un vehículo usado A revisión técnica vigente B tarjeta de dominio padrón C seguro obligatorio de accidentes personales vigente D certificado de multas marque la respuesta muy bien la mayoría de ustedes me está marcando la letra me dice aquí hay una pregunta Elisa entonces si estoy frente a un accidente con un camión con químicos no puedo hacer nada más que identificar la sustancia derramada sí Elisa solamente trata de ver qué tipo de rótulo tiene y tienes que informarlo a carabineros o bomberos Entonces me dicen revisión técnica vigente sí tarjeta de dominio padrón sí seguro obligatorio de accidentes personales o SOAP sí certificado de multa fíjese que nunca hablamos de eso el certificado de multas tiene que ver un poco con el historial de multas que tiene el vehículo entonces por qué no se pide porque cuando se ingresa su patente al registro inmediatamente sale si tú tienes multas o no entonces tú no vas a poder sacar el permiso de circulación si no has pagado esas multas ok entonces te van a decir mire usted tiene estas multas tiene que pagarlas y después vuelva a sacar el permiso de circulación hasta que las pague ok por eso aparece en el sistema por eso no se solicita ok y aquí están por supuesto las tres que ustedes me acaban de mencionar John cuando uno va al examen práctico alguien con licencia debe llevar el vehículo ya que nosotros aún no tenemos licencia sillón es lo ideal ya yo he sabido de algunos municipios ya he sabido de algunos instructores de algunos municipios o sea no instructores examinadores que se han negado a tomar el examen a una persona cuando se dan cuenta que llevaron ellos el vehículo ok entonces mejor que te lo lleve para evitar no sabemos qué temperamento va a tener el examinador municipal la D también sería válida Sara ya que si el vehículo tiene multas que ya están pagadas pero aún aparecen en el sistema el registro sirve para validar los pagos de la multa Sara pero no te lo piden para el permiso de circulación el certificado de multas no te lo piden porque en este caso el registro del cual se ven ellos es el que es válido en el caso que aparezca la multa y que tú ya pagaste deberías llevar el comprobante de que ya pagaste la multa eso es ya porque también aparece en concierto desfase ok no pero cuando sacamos el permiso ahí debe estar limpio exacto las multas tienen un atraso de dos a tres meses para aparezcan o desaparezcan si Sara hay un desfase pero si usted paga una multa siempre es bueno guardar ese comprobante para que usted después por supuesto pueda validar que esa multa ya está pagada ok Sara en marzo los sistemas de la municipalidad actualizan las multas si en noviembre pagaste una multa puede que en marzo aún no aparezca en el sistema claramente con ese comprobante puede saltar ese aviso de multa sí pero en este caso solamente si tú tienes la multa a lo que me refiero Sara solamente si tú tienes una multa que tú sabes que podría aparecer saca el certificado y lleva el comprobante de pago pero si yo sé que no tengo multas no te lo van a pedir Sayuri en las condes te piden que vaya con una persona que tenga licencia claramente y mucho más cuando Owen ¿cuánto tiempo dura para pagar una multa profe? ¿cuánto tiempo dura? claramente te lo mira no sé cuánto tiempo será en criterio yo nunca he tenido una multa afortunadamente pero no sé todo depende en este caso del plazo que te dé el tribunal depende la multa también o bueno ya depende el tipo de multa también en las concesionarias depende también el tipo de multa pero es bueno preguntarlo en la dirección de tránsito Owen la dirección de tránsito de los municipios saben esa información si no pagar en la fecha que corresponde claramente que la multa va a pasar a la hoja de vida también profesora ¿qué pasa si un examinador es un poco violento o dice Garabatos ¿se puede denunciar eso? sí se puede denunciar claramente que sí ¿ok? por supuesto hay que deberían ser amables ¿ok? pero claramente si la persona es violenta hay que informar Colomba lo que yo sé es que después de algunos años puedes pagarla para limpiar tu hoja de vida sí siempre vas a poder pagar la multa siempre pero para que esto no pase a la hoja de vida tienes un plazo para que esto no suceda ¿ok? entonces si esto tú no la pagaste por supuesto que la multa siempre va a estar siempre va a estar ¿ok? plazo legal así es ya hemos llegado al final de este capítulo mañana terminamos por supuesto el ciclo de estudio con terminamos el ciclo de estudio con el examen práctico ¿ok? así que mañana los espero a las 21 horas que estén súper bien que mañana tengan un excelente día yo el examinador de la prueba práctica le pide a la persona que lleve ejemplos bueno si el examinador si te pide que ojalá te lleve en el vehículo una persona con licencia buenas noches sí muchas preguntas pero aquí estamos tratando de resolverla me encantó aprendí un poquito más gracias gracias Bárbara que es bueno Marcela muchas gracias que tengan Colomba gracias profesor muy gracias que tengan linda noche gracias por sus palabras que estén súper bien y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas ¿ok? que estén súper bien hasta mañana chao chao que estén súper bien que estén súper bien y nos volvemos a encontrar os